Siempre que el exponente sea de 2 a más, tenemos que igualar a 0, así que este 5 tiene que trasladarse para este lado. Copiamos todo esto y más 5 pasa como menos 5 por acá y acá se queda el 0. Ya está. Ahora, para que me dé x al cuadrado, se debe multiplicar x por x. Ahora, dos números que multiplicado te dé 5, puede ser 5 por 1, 5. Ahora, acá hay un menos, así que el signo, dos signos que multiplicados me dé menos, más por menos o menos por más. Como acá el medio tiene el menos, me conviene que acá el mayor tenga el menos, o sea el 5. Y acá el más, porque menos por más es menos. Ahora vamos a comprobar que todo esté correcto. Multiplicamos en diagonal, x por 1 es 1x, x por menos 5, menos 5x, 1 menos 5 es menos 4 y acompaña el x. Y como esto es igual a lo que está acá al medio, entonces todo está correcto. Así que estos dos factores vamos a igualar a 0. Primero el de arriba, de frente, que es x menos 5. O ahora el de abajo, que es x más 1, menos 5 se traslada como 5, porque cambia de signo cuando va para el otro lado. Más 1 se convierte en menos 1. Listo. Dos respuestas. Dos respuestas. Dos respuestas. Dos respuestas. Dos respuestas. Dos respuestas.